Robots como estos para minimizar el contacto entre las personas y evitar el contagio de COVID-19 serán cada vez más comunes en nuestra nueva realidad. Y esta es la única empresa mexicana que construye desde cero estas máquinas inteligentes. Se llama Rumi IT Services y aquí solo trabajan jóvenes. Tenemos robots sociales que pueden entablar conversaciones con usuarios finales en lenguaje natural, tal cual tú y yo estamos platicando. Aldo Luebano y otros socios fundaron esta empresa en 2014 y tardaron dos años en comenzar a investigar y construir robots. Nos mostraron varios tipos totalmente adaptables a lo que requieran las empresas. ¿Cuenta con un número de reservación? Rumi es su primer modelo y en estos tiempos está siendo adquirido principalmente por hoteles y este se llama Delivery. El Delivery es un robot que utilizamos para hacer entregas cero contacto. Tiene un pequeño compartimento que al abrirlo podemos acceder. Delivery tiene autonomía de movimiento así que nunca choca y no abre su compuerto si no ha llegado a su destino. Está diseñado incluso para poder subir elevadores. Ahí empieza a tener muchísima más relevancia robots que te puedan llevar alimentos, medicinas, puedan ir a un área donde haya personas infectadas, por ejemplo, sin exponer al personal de salud. Otros como este pueden recibirte en cualquier lugar, sea un banco o un supermercado. Esta versión de Rumi fue construida y desarrollada en tan solo tres semanas para poder hacer esto. Yo estoy apoyando en esta contingencia por COVID-19. Ella es un robot para detectar los principales síntomas de COVID-19 en cualquier persona. Tiene una cámara térmica y un oxímetro que detecta la cantidad de oxígeno en tu cuerpo. Y esta es su última creación, un robot de telepresencia con la posibilidad de hacer conversaciones tripartitas. Y ya fue donado a un hospital. Donde está el doctor, en donde está el paciente y en donde está el familiar. De esa manera los tres pueden interactuar, puede lanzar música suave mientras están hablando. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.